muy bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal del señor dos anillos que comience la batalla lo dejamos en el vídeo anterior que os dejo por aquí arriba en el que conquistamos los argonat en la guerra de los diez días hemos limpiado todo emin bueno todo no aún queda pero hemos llegado hasta el bastión y lo estamos atacando a ver estoy lanzando los comandantes ya deprisa y corriendo porque habíamos quedado a las 20 utc para atacar el bastión pero la gente empezó a atacar los 10 minutos antes por el grupo de whatsapp torti me ha dicho claro todo el mundo ahora quejándose me ha dicho oye que lo están atacando ya y yo pues que dan la gente se ha lanzado antes de tiempo imagino que es para el evento de superación de obstáculos pero ya te digo uno se ha lanzado ahí ya está y se han lanzado detrás me ha avisado por whatsapp y me ha tocado atacar bueno por lo menos he pillado tropas vale algo con el win he pillado algo de tropas con ceo de no y ahora a ver si vale he completado superación de obstáculos es que peligraba el yo superar superación de obstáculos tenía que atacar el bastión este sí o sí al final no me ha lanzado contra el abismo de gel y ahora pues nada me he traído varios comandantes de asedio y ceo de nieve vida para matar tropas pero ya pocas tropas quedan entonces lo que voy a hacer es guardarme a ceo de y a eowyn no las voy a lanzar más por si viene algún varias a tocar las narices sabéis entonces me los voy a guardar voy a reforzar a eowyn ha perdido muy poquito pero la voy a reforzar y voy a guardarme a ceo de por si bien algún varias sabéis lo que os digo a ponerse en medio oa destruir a las bases o los puntos de lanzamiento de nuestras fichas entonces lo que voy a hacer es guardarme los por si tengo que pelear y sí que voy a gastar el vigor pues con arwen con ceo de en con todos los comandantes que me he traído para sería vale pero eowyn ya os he dicho la voy a reforzar que he perdido muy poquito pero la voy a reforzar y no los voy a lanzar porque es tontería al final prefiero guardarme los para la pelea que aún queda hemos limpiado parte de emin bueno he tenido que otra vez cagarme en todo y liderar esa limpieza porque la gente está obsesionada con las malditas fichas tíos y de verdad es algo que me da me da un coraje tíos me da un coraje me danza gandalf otra vez pero voy a guardar por si cinco me lo voy a guardar pero es increíble la gente o sea seis bases de varias y la gente conquistando una ficha en medio los varias quitándose la ayuda pero ayuda no de gracia vamos a levantar las bases bueno pues he tenido que ya digo he tenido que bueno aquí tengo esperando a aragón vale en reserva pero estoy eliminando este fuerte cáncer al o porque en tres minutos no he gastado el vigor de los comandantes entonces tengo como estoy a 30 minutos de mi base tengo aragón también cargado de tropas para asediar lo tengo más cerca para en el momento que se le gaste el vigor pues a arwen a faramir lo retiro y ya traigo a áragón y lo que estaba diciendo es que he tenido que otra vez durante dos días bueno dos días no conquistamos los argonat ayer y durante esta mañana y esta tarde decir pero a ver señores de rojan que estamos haciendo peleando por fichas las bases de los varias ahí todavía y nosotros peleando por fichas me las quitan la recupero o sea no vamos a eliminar las bases bueno pues he tenido que ya he dicho poner a todo el mundo firme y hay más de uno que me tiene que odiar pero es que le estoy hasta las narices de los granjeros o lo prometo que estoy hasta las narices de los granjeros se ha tenido que organizar el avanzar en orden hacia el bastión para ir quitando y despejando las bases y no no hacemos nada uno llega al bastión y dice ya ha llegado vale enseguida le han caído siete y la han quitado de ahí pero vamos a ver la gente metiéndose a coger fichas y se las quitaban y lo otro decía esa ficha es mía pero vamos a ver dios de verdad que que asco de granjeros y de buscadores de fichas bueno vamos a seguir atacando el bastión vamos a gastar el vigor de los comandantes que me he traído tengo a aragón en reserva y señores tíos rojan ahora ya por fin avanza hay muchos hambrientos que están consiguiendo fichas a ver yo entiendo a la gente no pero es que hay prioridades tíos o sea de qué te sirve meterte en medio a coger una ficha 200 cuando te la van a quitar vas a perder tropas y luego a lo mejor no es fuerte de decir es que he cogido la ficha sin pérdidas no luego ves que el chaval ha empatado para coger la ficha y ha perdido media media tropa y dices si es que te la van a volver a quitar tonto nada vamos a ir limpiando las bases y ya pues las vais conquistando cuando estén seguras pero es que claro la gente cuando ve una ficha se vuelve loco tío o sea pero loco luego ha habido gente muy dura que a la hora de moverlo claro el tío defendía yo le caía le quitaba media barraca pero luego cuando le llegaba el otro el tío como estaba en su base era recargar todo el rato entonces he tenido que organizar ataques conjuntos de decir señores venga a qué distancia estamos el que está 8 minutos que lance primero luego que sale una al de 7 luego que se abrió con 10 15 flechas que le caigan de golpe pero es que si no organizó lo juro tío mira tomar unas vacaciones cuando tomemos este maldito bastión bueno arwen ya la hemos gastado el vigor quítale las tropas mándala de vuelta a casa invoca no no invoca arwen claro invoca arwen y faramid no sé si aún le quedaba algo de vigor están atacando a ewin no arwen tío porque siempre digo ewin cuando es arwen y arwen cuando es ewin disculpadme pero hay veces que la cabeza ya no me da para más tío teniendo en cuenta de que tengo 38 años bueno vamos a traer aquí a aragón que lo tengo como veis lo tengo más cerquita lo tengo a cinco minutos para ahorrarme ese trayecto de media hora lo ha acercado a un fuerte anterior al más cercano entonces me ha ahorrado 25 minutos ahora tengo que moverlo y volverlo a mover al campo de batalla pero a lo mejor son 10 minutos de otra manera sería una hora imposible no así que así es como una forma de traerte un comandante más lo que estaba diciendo tíos organizó yo el maldito asedio al al emin will o es que de verdad dios estoy cansando de roja en esta temporada a ver está siendo muy emocionante y todo lo que queráis pero me estoy cansando de narices tío de narices cuando tomemos el bastión voy a tomarme un día de relax de dejar a los granjeros que granjen no me voy a enfadar y si gondor llega a nuestras puertas que lloren por sus fichas como yo no he conquistado ninguna pues a mí no me van a quitar las fichas entendéis lo que os digo como yo no he conquistado ninguna a mí no me las van a quitar yo no voy a llorar por mis fichas voy a dedicarme a cazar hordas a todo ese tipo de cositas a subir mis barracas a en fin a ver si puedo subir a un comandante más al 50 tengo a ganda ya al 45 al dual y lo estaba subiendo al 42 termino de subir también a faramir que es un buen comandante de ataque a arwen que siempre digo algo en cuando deseo win pero yo creo que me entendéis a quién me refiero no arwen que es una buen general tanque y la tengo a 100 de respeto para que sea respeto 5 y ya desbloquearle todo su r5 para hacerla más tanque todavía gandar también me quedaría poquito para que sea r5 igual pillo el pase de temporada igual lo pillo me duele sabéis que me duele invertir dinero en el juego solamente he gastado el pase de temporada la temporada 2 más los 10 mazones esos de 2 euros en la temporada 2 pero igual sí que pillo el pase consigo mazones y hago otro unboxing mejoro un poco más a mis comandantes y así terminó de subir a gandalf a r5 que me hubiera venido muy bien para pelear contra los varias como ya os expliqué en esta guía de gandalf ahora como ya parece ser que no vamos a pelear contra los contra los varias que vamos a pelear contra gondor igual lo dejo como está pero le desbloqueo el r5 para en caso de necesidad y subiría a faramir que es un buen comandante de ataque con mucho daño con mucha defensa daño físico de faramir así que seguramente se termine de subir al nivel 50 faramir subiría al nivel 50 dual y en fin ya os digo a pelear contra gondor pero voy a tomar uno o dos días que los tomadores de fichas lloren que los tomadores de fichas lloren mucho y ya está bueno aragorn le queda un minuto para llegar al fuerte y luego del fuerte me lo tengo que traer aquí así que no sé si llegar a atacar porque no sé cuánto le queda esto pero bueno al final no sé mi estrategia ha salido bien bueno le queda muy poquito ya mi estrategia que queda un 8 por ciento mira por ahí están haciendo la cuenta que las estoy viendo la estrategia ha salido bien hemos limpiado hasta abajo aún quedan como podéis ver alrededor muchos fuertes pero bueno los varias los hemos limpiado las bases hasta aquí las hemos limpiado ya nos quedará una larga noche de terminar de limpiar en mil mil que eso igual sí que lo hago a ver si puedo os podéis creer que he levantado más de 10 bases o 15 de los varias y ninguno le da yo el golpe final se ha hecho prácticamente todo el trabajo y luego he visto hasta marchas rápidas se han gastado 10 de pericia para para dar el último golpe y llevarse los recursos tío de verdad que gente que asco de gente os lo prometo que la temporada 3 no lo sé tíos eso lo malo de no estar en una comunidad organizada y por eso he hecho de menos el 548 el servidor hispano el clan hispano en la que están esas cosas bien delimitada y esto es lo que hay si te gusta bien y si no te vas a tomar a tomar morcillas y al final es que hay que ponerse así ha llegado aragón ya al ataque ha llegado aragón al ataque pues al final es eso es poner las cosas claras tíos y no de verdad que esco de gente dios es que gente que no sabía ni que estaba en rojan y tomando fichas pero muy gracioso o sea a lo mejor un bastión y al lado una ficha de 200 y todos venga atacamos esta este bastión vamos a juntar flechas y de repente veo flechas a la ficha yo no no a la ficha no al lado al lado y la gente esa de verdad dios que casco de granjero pero bueno relax 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 que me acaban de operar no quiero enfadar no me quiero reír no quiero toser que me tira las grapas tengo no se me conté creo que 15 grapas aquí en la ingle más la del ombligo bueno esto le queda nada le queda un 5% esto está a punto de caramelo y al final mira aragón ha llegado a hacer sus ataques ahora lo que haré será también mudarme voy a buscar un terreno 300 he visto varios que me los quería quedar yo pero claro era más importante eliminar bases y la gente pidiendo ayuda que me ayuda con este 300 que me eliminar el primer comandante yo el segundo o sea pero no en plan vamos a quitarle a los varias el 300 sino en plan yo me quiero quedar el 300 bueno por aquí la gente ya te digo porque no podemos tomar fichas tienen todo el mapa la gente diciendo están viendo los granjeros que porque no podemos quitarle las fichas a los elfos tienen todo el mapa vamos a ver son de los elfos nos han ayudado pero pero qué quieres quitarle las fichas a los elfos que nos han ayudado desgraciado que porque no podemos quitarle las fichas a los elfos y seguro por aquí estás demasiado seguro de la victoria queréis continuar de inmediato en el lugar de destruir al enemigo que está en fin de verdad que he acabado he acabado llevo desde antes de la operación durante la operación y después de la operación menudo menudo días que me han dado los de rojan tío yo en la cama recién operado intentando ahí pelear contra los varias como podía y la gente por ahí una más que pensando en las fichas quejándose oye porque no podemos ir a y sendar a tomar fichas de y sendar pero vamos a ver que son nuestros aliados o sea pelea contra varias déjate de coger fichas de y sendar ahora igual preocupados por las fichas de los elfos relax relax bueno esto está ya tres le queda un 3% aún le doy el golpe de gracia con aragón aún le doy el golpe de gracia bueno ahora ya os he dicho que da funciones de limpieza destruir fuertes limpiar bases voy a ver si localiza algún 300 en el mismo y para mudar mi base y ya está y y mañana a pillar hordas a llenar barracas a no perder tropas a construir y ya está iba a decir ya granjear pero es que no voy a ni a pelearme con la gente para tomar una maldita ficha 200 es que paso tíos es que paso a ver tampoco tengo en mala producción tengo 39.000 de poder ocupado emil muy 600 más a la hora más los recursos que nos dará y ahora la posibilidad de poder mudarnos vamos a poner aquí el típico banderita de por rojan por roja estoy jodido todavía estoy dolido estoy muy dolido mira pero ya uno ha puesto las banderitas de de la alianza de elfos y sendar y rojan y rojan nuestros aliados nos dicen y rojan y ahora pues nada chavales a mudar la base y y a granjear un poquito no a granjear porque no voy a buscar terrenos pero sí que voy a cazar hordas voy a llenarme de vendas voy a llenar las barracas porque la pelea de gondor va a ser dura vale la pelea de gondor va a ser dura aquí había localizado yo mirar aún quedan por aquí un montón de bases mil y aquí este es el que quería enseñaros may lee este fue el que nos fastidió la temporada 1 recordarlo que se reía pues ahora este está lo reservado para 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 mí vale este va a ser para los pericolanos este va a ser para los pericolanos y de hecho lo voy a grabar hasta en vídeo bueno termina de subir esto del anillo vale pues amigos y amigas si os ha gustado este vídeo no olvidéis reventar este botón de like compartir suscribiros y nos veremos en un siguiente vídeo ahora a buscar a localizar y a mudar mi ciudad voy a traerme a todos los comandantes a casa y luego todos no porque tendré que conquistar los nueve para poder mudarme pues nada chavales ahora funciones de limpieza adiós